Música 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 Hey, bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Crack y estamos de vuelta con Trollino En World of Tanks Hola Trolli, que tal por ahí dentro Hola, pues me estoy agobiando Mucho, porque este tanque Es muy pequeño Que va a ser pequeño, lo que pasa es que es un tanque bebé Hay que ganar batallas y conseguir dinero y mejorarlo No lo ves Que es muy cutre Y mira como tiene el cañón, super pequeño Que no es cutre, que es un Renault Sabes que me ha costado Y además el cañón no es pequeño, lo que pasa es que hace frío Y por eso está inquietito Es que he hecho la excusa de todos los que tienen el cañón pequeño Que no, que ya verás en cuanto se caliente un poco Como se pone grande el cañón Bueno, yo quiero un Ferrari Ferrari, anda que no pides tu poco Que es un Renault de marca profesional Y además mira, mira como corre Somos los últimos Pero si no adelanta ni esa tortuga que es gigante Y no lo adelantamos Pero que pesado que ya te he dicho Que es como si fuera un tanque bebé Que hay que mejorarlo Además no te preocupes porque este juego Es de estrategia Y para eso estoy yo Que soy el Maikatega Mira, soy el maestro del camuflaje Aquí, detrás de este arbusto No nos ve nadie Pero como no nos van a ver ahí Ahí nos ve todo el mundo Ah, es verdad, es verdad, espera Ahora, ahora sí Perfectamente camuflado Pues este es un juego de pura estrategia Lo que hay que hacer es esperar a que pasen por aquí los enemigos Y yo desde mi arbusto que no me ven Les doy con mi cañón francotirador ¡Eeeeh! ¡Fuerao! 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 Todos los arbustos que hay justo tiene que disparar a este ¿Crees que nos ha visto Trolli? Sí, sí, nos ve todo menos el cañón Oye Vale, creo que tienes razón Me voy a esconder mejor de toda esta roca Creo que realmente tengo el cañón Para algo estás del cuero tanque Pero estoy muy bien Anon Caliéntalo Oye Que no ven niño Ah, por cierto Trolli Te he dicho ya que World of Tanks es como Fortnite Hay que conseguir madera Vale, bueno, eso justamente no Pero, eh Hay que vencer al equipo contrario de tanques Es como un Battle Royale Y, eh Gana pues el equipo de sobreviva Y de hecho Hasta tiene código propio Que no es Minecraft en la tienda de Fortnite Sino que en este caso es Un código FANTASTIC Lo digo en serio, eh O sea, no es que quiera hacer el juego de palabras entre FANTASTIC y tanque en inglés Sino que el código es FANTASTIC Y lo tienes que usar cuando te registras A través del enlace que está en la descripción Y te regalan días PREMIUM Te regalan oro Te dan un tanque Y tiene el cañón largo Si, tiene el cañón más largo Pero que no te inventas Ya verás Uhhh Que ha explotado algo aquí Lo importante No es el tamaño Es como se utiliza Ya verás, ya verás, ya verás Quítate de medio, compaderte No, no, lo importante es el tamaño Que estoy un poco estancado Que el motor de Renault Deja de destruir la casa, pobrecito Pobre gente A ver, que no es mi culpa O sea ¿Quién me ha puesto al perro al volante? Es tu culpa Déjame conducir a mí No, no, no Ahora quiero conducir yo Que, que luego dices que mi Renault no es tan guay como el Ferrari No sé ¡Los ha meto! ¡Los ha meto! ¡Los ha meto! ¡Ha cubierto! Seguro que está campeando Aquí Deja de destrozar la casa Ahí enfrente hay alguien, eh Me asomo, me asomo el ente hogar Asómate, asómate Por nuestro cañón Ya verás que por nuestro cañón Que ahí está Dale, dale, dale Pues vas a tener razón con lo del cañón, eh Te cargo, te cargo el cañón Ahora, ahora, ahora Dispara, Foli Dispara otra vez Que no hagamos ni una, Foli Pero si es que es una pata de cañón ¡Que no se ha vuelido del fuego! ¡Que nada, que nada! ¡Ja, ja, ja! Te lo dije Necesitamos un cañón grande ¡Vale, vale! ¡Trolli, trolli, trolli! ¡Ya, ya! ¡Ya he descubierto el error En la anterior partida! ¡Que error! A ver, resulta ¿Recuerdas que te dije Que esto era como el Fortnite de tanques? Si Por eso es que es gratis Que la gente se puede meter Usar un código Pues Es que yo no soy bueno en Fortnite Ni en ningún juego Creo que hemos perdido por el tanque ¡Joder! Que dejas de meterte con mi Renault A ver Quiero que todos los que estáis viendo el vídeo Vayáis ahora mismo Al enlace en la descripción Uséis el código TANTASTIC Descarguéis el juego Y probéis mi Renault Para que le digáis a Trollino Que es bueno Porque el problema Trolli es la estrategia Pues a lo mejor La estrategia puede ser Ir por en medio Aumentar el cañón Joder A ver Te he metido en el tanque Para que hagas algo Calientalo si quieres A ver si crece Oye Que no ves niño Que... Vale, vale, vale No me gusta este cañón Pues hay que ganar esta batalla Para poder mejorar nuestro tanque Pues penseremos Vamos A ver La táctica es Capuflarse con el entorno Si Pues eso hacía antes Mira aquí Este arbusto A... Así Trolli Es más pequeño Que el tanque Y que cañón junto ¿Tú crees que nos ven? Yo creo que no nos ven eh Mírenme No, yo creo que no nos ven Vale, pues aquí nos quedamos Bueno, igualmente voy a confiar en tu estrategia Porque creo que eres un poquito más inteligente que yo ¿Qué hago ahora? Tira pa'lante Tira pa'lante La flecha roja Pero la flecha roja son los enemigos Me vas a conducir contra tres tanques Cuatro Ahí, ahí, ahí Hay que ayudar al equipo Pongo la visión francotirador Pongo el francotirador No veo nada Todavía no No veo Están ahí adelante Nos van a reventar Yo tengo las coordenadas ¿Dónde estoy? Nos van a reventar No puedo mirar abajo Cuidado por el francotirador A ver si están ahí No puedo mirar más abajo Cuidado no Cuidado que son cuatro Nos han detectado Cuidado Marcha atrás Nosotras Nosotras No ha sido buena idea Cuidado Me voy por aquí Me voy por aquí A lo mejor Deberíamos intentar rodearles Correquito No le trope en la casa Es una pobre Tranquilo Hay uno justo aquí Está ahí Que no me empujes Idiota Me está empujando Que me empuja el idiota este Que me empuja Corre Que asco de toque Es tonto Ahora le empujo yo a él Alá No te gusta No te gusta que te empujen No te gusta Eso no te gusta Pues te voy a empujar Alá 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 Que no puedo Ahora 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 Cuando se asoma le reventamos Ahí está Le he dado Le he dado Le he dado Le hemos reventado Le hemos reventado Buenísimo Buena estrategia Sígueme dando consejos Oye, pues al final Si mata el cañón este enano Claro, ya te he dicho La clave es como se usa Ah, sabes que hay más formas de ganar No solo hay que matar a todos los tanques contrarios También Tiene una base Que si nos metemos en ella A cierto tiempo Ganamos ¿Puedes intentar ir a por su banda? Pues vamos a la base A la base Tú debéis Tú debéis Hay... Hay que ir con mucho cuidado A ver No nos podemos desabalanzar Por aquí tiene pinta de estar campeando gente Sí, sí Porque seguro que están campeando en cada esquina Por ahí hay uno que está nada, eh Está a doce de vida Sí, pero está campeando seguro Mira, mira Le van a reventar Está uno Si le veo le remiento Vamos ganando, vamos ganando Me han explotado Me han detectado ¡No se han detectado! ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, qué miedo Esta casa me importa que la rompa Ya está rota No, no hay nadie a la derecha Me tengo que esconder detrás de un arbusto Trolli Detrás de un arbusto Tiene pinta de que hay alguien por aquí, eh Te he cuidado Por aquí Me escondo aquí Detrás de este arbusto Estamos a nada de vida Ve enfrente, enfrente gente Cuidado, 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 cuidado No le veo Está detrás de la montaña Me da miedo y quiero llegar a su base A su bandera Come mandarinas para recuperar vida ¿Mandarinas para recuperar vida? Esos en Minecraft Y son con las manzanas Que había ahí mandarina Oye que tú eres muy grande Que me van a detectar por tu culpa Oye que es el tanque de antes El molestón Ahí lo veo, lo ves, lo ves, lo ves, lo ves Ahí le puedo dar, ahí le puedo dar Fíjale Trolli ¡Fuego! 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 ¡Fuego discreción! ¡Fuego discreción! Si ¡Fuego discreción! ¡Fuego discreción! Ahora con cuidado Porque saben otra de dónde estamos, eh Por cierto ¿Has visto que nos ha robado la kill El tanque ese gigante? Que desgasteado Sí, es que a ver Nosotros como somos enanos Pues... Que no ¡Venga, motor de Renault! ¡Confiamos en ti! Nos quedan tres tanques Si, y en nuestro equipo Quedamos como 11 Vamos a ganar de paliza La victoria está en nuestras manos Si, están nuestros cañones cortos Vale, eh Voy a ir directamente por su bandera, eh A actuar a su base Trolli Y como me disparen por el camino por ser más lento que mi abuela me cago en el motor de renault si mira el mini mapa los tres tanques que quedan detrás de nosotros Aquí de hecho estamos capturándola ya cuanto más tan que se entremos en su bandera más rápido capturamos la zona Creo que si me bajo y voy empujando el tanque llegamos antes Eso es culpa tuya que es un pesado empezar esto que come mucho chocolate Sí Bueno es verdad cuánto has comido esta vacación Mejor no te digo cuando veas la factura lo sabrás 20 segundos 20 segundos y ganamos vamos a capturar la bandera Oye que cobardes no los tres tanques que quedan de equipo enemigo ni se asoman nos van a dejar capturar la bandera Hombre que no tienen miedo es que no han visto nunca un renault tan severo victoria Editorales somos un cañon chiquito pero jugueton vos mira 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 miras mira mira Pero si es muy fino Joder, el caso es quejarse, ¿no Trolli? Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, guau, guau Quiero llegar a toda prisa Sacarte una sonrisa Mi meta es esa Guau, guau, guau